Rimauto, concesionario oficial Toyota, en la provincia de Teruel. Tenemos para ti un amplio stock permanente de vehículos nuevos, seminuevos y de ocasión. Encuentra aquí tu coche, turismos, 4x4 o furgonetas. Tenemos 20 años de experiencia con la tecnología híbrida y aquí encontrarás la mayor gama del mercado con los profesionales más especializados. La atención al cliente y la calidad son nuestra prioridad. Te esperamos en Rimauto, en Teruel de Alcañiz o en www.rimauto.com En un momento tan difícil, deje que nosotros nos ocupemos de todo. Tanatorio Funeraria Amantes, en Teruel desde 1997. Puede confiar en nosotros. Estamos en carretera de Alcañiz 67. Serio Informática, tu tienda de informática en Teruel desde hace más de 15 años. Con servicio técnico propio y venta de material informático y consumibles. Además, en Serio Informática, encuentras las mejores ofertas de telefonía móvil y fibra con los precios más bajos del mercado. Trabajamos con Basmóvil, Pepefon, Yamaya, Enbow y Digimóvil. Estamos en calle Salvador número 8 de Teruel. Ven a visitarnos, que no te lo cuenten. Diseña, personaliza y regala sin rodeos. Pulseras, tazas, camisetas, cojines, llaveros, bolsas, chapas... Haz únicos tus regalos. Imagínalo y lo creamos. Desde una sola unidad hasta las que necesites. Puedes consultarnos y encontrar más información en nuestra web, en Facebook, por correo y por teléfono. Sin rodeos. Como decía, buenos días a todos y gracias por acudir a esta convocatoria habitual después de las juntas de gobierno. En esta ocasión, en la Junta de Gobierno, desde el lunes se han aprobado certificaciones de varias obras, algunas de ellas en barrios rurales, pero bueno, obras que estaban en marcha y que por tanto son las certificaciones que van viniendo para su aprobación a la Junta de Gobierno. Y también hemos aprobado un nuevo pliego de prescripciones técnicas para el contrato privado de interpretación artística de la Asociación Cultural Banda de Música Santa Cecilia. Este Ayuntamiento de Teruel tiene un contrato de 24.000 euros, no está exento de IVA por la modalidad de contrato que es, 24.000 euros, por lo cual pagamos a la Banda de Música Santa Cecilia por una serie de actuaciones. Ese contrato ya estaba en marcha, pero sobrevino el COVID-19, el estado de alarma y muchas de esas actuaciones no se han llevado a cabo, por tanto se ha modificado para incluir una cláusula en la que se establece que si algunas de las actuaciones no pueden llevarse a cabo por motivos ajenos tanto a la Banda de Música Santa Cecilia como al Ayuntamiento de Teruel, pues ambas partes podrán acordar la realización de otras actuaciones con la previa integración. Esto es así con la finalidad de que esa aportación que el Ayuntamiento de Teruel hace a la Banda de Música Santa Cecilia 24.000 euros pueda materializarse, porque es un dinero que se entrega por una serie de actuaciones que se realizan y como este año muchas de esas actuaciones, por desgracia, no se han podido llevar a cabo o no van a poder llevarse a cabo, bueno, pues vamos a buscar una fórmula para que la actividad cultural en nuestra ciudad no se ralentice y pueda seguir teniendo ese dinamismo y podamos seguir haciendo esa aportación económica que entendemos que es importante para la Banda de Música Santa Cecilia, pero también para la ciudad de Teruel es importante la música y poder disfrutar de esas actuaciones y si no son algunas fechas, pues buscaremos otras fechas para llevar a cabo esos conciertos. Y también se ha aprobado por el Ayuntamiento de Teruel un convenio con el Colegio de Registradores de España. Es un convenio en materia urbanística principalmente que nos va a permitir, por una parte, que personal habilitado del Ayuntamiento pueda hacer consultas en el registro de la propiedad y de esa forma se agilice la tramitación de los expedientes, pero también los registradores puedan comunicarnos al Ayuntamiento las modificaciones de forma automática. Todo este tipo de convenios, en este caso, como digo, con el Colegio de Registradores de España, lo que nos permite al final las administraciones es ganar agilidad en la tramitación de los expedientes. Esto es en lo que ha consistido la Junta de Gobierno de este lunes 8 de junio, donde también los ayuntamientos tenemos otras novedades y yo quiero aprovechar que estoy aquí para poner de manifiesto la preocupación que tenemos, yo creo, con los alcaldes de toda España por la tramitación del ingreso vital mínimo. Bueno, por supuesto que ese ingreso que se va a poner en marcha el 15 de junio y que ha tenido un consenso político, pero ¿qué ocurre? Que es un ingreso que hace el Estado y en esa norma que sacó habilita la posibilidad de poder firmar convenios con los ayuntamientos para que la gestión integral de todo lo que conlleva recaiga en los ayuntamientos, cosa que yo estaría encantada si también nos viniera en ese convenio la financiación del personal necesario para llevarlo a cabo, porque los ayuntamientos de España estamos teniendo una situación muy complicada. Hemos estado en primera línea en la lucha contra el coronavirus y también en esas medidas económicas. Somos la administración que hasta la fecha no ha recibido un solo euro de más, ni siquiera nos dejan gastar lo que nosotros mismos tenemos. Y ahora nos imponen nuevas cargas sin darnos el presupuesto necesario para llevarlas a cabo, porque la gestión por parte de los ayuntamientos del ingreso vital mínimo puede suponer, bueno, en algunos casos han llegado a hablar de colapsar los servicios sociales, yo no sé si van a colapsar, pero desde luego es una carga de trabajo muy, muy importante y a mí lo que me gustaría es que si llega, llegase con la financiación adecuada para poder contratar más personal, para que de esa forma podamos atender a los turolenses como se merecen. Bueno, nosotros en estos momentos no tenemos esa estimación porque quien tiene la estimación es el Estado, que es quien tiene los datos y quien la ha aprobado. Por tanto, se hablaba de que el 15 de junio habrá unas 350.000 personas en toda España que la van a recibir de forma prácticamente automática sin la intervención de ninguna otra administración y es el Estado quien tiene esos datos y esas estadísticas. A nosotros, si llega el caso, lo que nos tocará después es gestionarlo, pero como digo, ya se demuestra que el 15 de junio hay quien no va a empezar a cobrar, bueno, pues ya se demuestra que no es necesaria la intervención de los ayuntamientos para esa gestión. Pero en estos momentos, desde Servicios Sociales se está estudiando esa normativa que ha salido, pero hasta que no se empiece a trabajar no tenemos a priori los datos de cuánta gente podría recibirlo en Teruel. Ese convenio no es obligatorio firmarlo, bueno, pues ahí está, está encima de la mesa, no es obligatorio firmarlo, lo que pasa es que si se quiere que los ayuntamientos colaboremos, entendemos que tiene que venir con financiación. Yo no me niego a colaborar, al revés, estaría encantada como alcaldesa de colaborar para que aquellas personas que tengan derecho puedan tener cuanto antes ese ingreso y tal mínimo, pero necesitamos los ayuntamientos que nos llegue financiación para hacer ese refuerzo de personal, porque si no, bueno, pues si el Estado tiene sus propios mecanismos para llevarlo a cabo y por tanto también sería el Estado quien podría gestionarlo como va a empezar a ocurrir el día 15 de junio. Bueno, pues es difícil estimar el volumen de trabajo porque se ha dicho que en España se calcula que van a poder cobrarlo 850.000 personas, pero siempre hay que pensar que por cada persona que tiene derecho a cobrarlo vienen a presentar la solicitud o a preguntar por él, pues a lo mejor no es el doble. Pero como mínimo un par de personas sí que tendríamos que destinar, como mínimo dos personas, a esta gestión que hay que sumar a la carga de trabajo que ya tiene en estos momentos servicios sociales, que a fecha de hoy hemos concedido en el Ayuntamiento de Teruel casi las mismas ayudas de urgencia que en todo el año 2019. Esto nos da una idea del volumen de trabajo que están teniendo en nuestros servicios sociales. En estos momentos hemos concedido unas 43.000 euros, que es una cifra muy similar a la que el año pasado se concedió en 12 meses. Bueno, pues eso lo hemos hecho en los cinco primeros meses del año. Como alcaldesa siempre me ha preocupado mucho la conexión Teruel-Madrid, que es la que tiene dificultades, aunque más la misma concesión con la Teruel-Valencia, pero que pasa por una situación distinta. Desde este Ayuntamiento hemos aprobado en su momento mociones en el Pleno, porque quiero recordar que esa línea Teruel-Madrid ha tenido en legislaturas anteriores, tanto bajo el gobierno de Usa Fernanda Rudi como el de Marcelino Iglesias, convenio con el gobierno de Aragón para reforzar esa línea. Bajo el mandato del señor Lambán, esas ayudas desaparecieron de forma inexplicable, porque otras comunidades autónomas sí que las han mantenido. Por tanto, esa línea ya era deficitaria. Ya hemos reclamado muchas veces desde este Ayuntamiento que el gobierno de Aragón firmara esos convenios que, como digo, habían estado con el gobierno del Partido Popular y también con gobiernos anteriores del Partido Socialista, y que por tanto eran posibles. El señor Lambán se ha negado sistemáticamente. Se ha llegado a decir que si tanto interés teníamos que lo pagara el Ayuntamiento de Teruel, como si la gente que vive en Santa Eulalia, en Cedrillas o en Camarena de la Sierra no cogiera el autobús Teruel-Madrid. Por tanto, no es una cuestión que afecte solo a la ciudad, sino que es una cuestión que afecta a una parte muy importante de la provincia. Esa era la situación antes de la crisis del coronavirus. Ahora, las líneas de autobús en toda España, pero especialmente las que ya eran muy deficitarias, están en una situación mucho más difícil. Yo tengo el máximo interés en que esa línea se mantenga con las condiciones que había, incluso que se mejore, como estábamos reclamando. Y voy a seguir insistiendo en ello. También tengo que decir que si antes de que pasara todo esto nos habían hecho escaso o nulo caso al Ayuntamiento de Teruel, que éramos quienes más reclamábamos, reclamábamos, pero como digo, reclamamos al Ayuntamiento de Teruel, pero en nombre de una parte muy importante de la provincia que utiliza esa línea, si no nos habían hecho mucho caso, pues yo espero que esta vez sea distinto y se cambie la actitud. Pero por supuesto que desde el Ayuntamiento vamos a seguir reclamando tanto al Gobierno de España, porque aquí ha cambiado el escenario, eso no tengo que decir. Antes reclamábamos ese convenio que tenía la Comunidad Autónoma y que había desechado, pero ahora además el Gobierno de España tiene que tener en cuenta todo lo que ha sucedido, por tanto, el Gobierno de España tiene que seguir apoyando estas líneas, yo creo que tiene que habilitar fondos extraordinarios para este tipo de líneas y el Gobierno de Aragón tiene que firmar ese convenio para aumentar las expediciones como tenía en el pasado. Quiero recordar que se ha puesto encima de la mesa un fondo de 16.000 millones para las comunidades autónomas y de ellos 800 son para transportes dentro de la comunidad autónoma, que a su vez los ayuntamientos estamos reclamando otro fondo de 1.000 millones de euros para transportes urbanos. Por tanto, sería normal y lógico que el Gobierno de España pusiera dinero encima de la mesa para todas estas concesiones, que además afecta el déficit especialmente a la España con menos población, sería lógico que pusiera dinero encima de la mesa para que no hubiera que cerrar las concesiones y pudieran seguir siendo viables. El primero que va a organizar el Ayuntamiento va a ser en los fueros, vamos a permitir que el concejal de Cultura lo anuncie. En estos momentos, cualquiera que pase por el Parque de los Fueros verá que se están pintando, yo creo que ya están con la numeración, pero bueno, se han señalado los asientos para que en el Parque de los Fueros podamos hacer actos manteniendo las distancias de seguridad con una asignación previa de los asientos, de forma que todo el mundo que acude a esos actos culturales tendrá asignado su asiento y sabrá que va a permanecer allí con total seguridad. Vamos a esperar que termine la fase 3. La fase 3 finaliza, si no cambia nada, el 21 de junio y por tanto sería la semana siguiente cuando se retomarían esos actos culturales. A fecha del viernes lo habían solicitado cero. El dato es fácil. Hasta el viernes, que es el dato que yo tengo, hasta el viernes a las 2 de la tarde no había habido ninguna solicitud de ampliación de terrazas. Yo sospecho que los hosteleros también están pendientes de que mañana martes que hay consejo de gobierno y que nos van a decir cómo quedan muchas de estas circunstancias a partir de la siguiente etapa, en esa nueva normalidad. Bueno, pues yo me imagino que están un poco también pendientes de saber si esta situación es solo para 15 días o se va a prolongar en el tiempo, porque también entiendo que la situación cambia. Si va a ser solo para 15 días, pues puede haber muchos empresarios que piensen que no le merece la pena el papeleo, pero si se va a alargar en el tiempo, sí. Por tanto, como digo, a fecha del viernes a las 2 de la tarde no había ninguna solicitud para ampliación de terrazas. Lo que ocurra esta semana, pues veremos a ver. Va a haber junta de portavoces, como hacemos todos los lunes, para repasar un poco la situación de cada uno de los servicios municipales y también las novedades, que casi todas las semanas tenemos novedades respecto a la desescalada. Esta semana se incorporan pocas novedades, pero bueno, algunas hay, aunque como digo, se incorporan muy pocas, la posibilidad de espectáculos taurinos, la apertura, eso sí, de los bares de copas con un tercio del aforo. Bueno, pues todas estas cuestiones son las que repasamos en la junta de portavoces y sobre las que debatimos. Yo tengo que decir que los empresarios que lo llevan a cabo vinieron a presentármelo hace ya bastante tiempo, porque un proyecto de estas características no se improvisa y lo único que puedo decir es que mi total satisfacción porque en Teruel haya gente con ganas de emprender, con ganas de invertir y de generar empleo. También estos proyectos son fruto del excelente momento turístico que vivía la ciudad de Teruel y no era el momento, se prolongaba en el tiempo. Con este hotel serían ya cuatro, los hoteles de cuatro estrellas en nuestra ciudad. Tengo que recordar que hay uno que está en estos momentos en construcción. Por tanto, en Teruel los hoteles de más soleras se han renovado todos en su totalidad, han hecho obras, se han renovado, se han construido nuevos hoteles. Esa línea de dinamismo, como digo, con un hotel en construcción y con otro que está en estos momentos en proyectos son buenas noticias para la ciudad de Teruel. Desde el Ayuntamiento vamos a agilizar en todo lo que esté en nuestra mano la licencia de este proyecto, que los grandes proyectos siempre tienen cuestiones urbanísticas complejas, pero se va a agilizar. Lo que espero es que la situación del turismo, que en estos momentos es excepcionalmente mala para toda España, sea algo muy puntual y podamos remontar lo antes posible para que estas inversiones sean rentables y generen puestos de trabajo en nuestra ciudad y generen economía. Por tanto, ese hotel es una muy buena noticia. Es un proyecto muy bonito. Yo tuve la oportunidad, como digo, de conocerles un proyecto muy bonito que el Ayuntamiento va a ayudar a impulsar y que espero que tenga mucho éxito y que podamos volver a esas cifras récord de turistas que teníamos cuando sobrevino el coronavirus. Bueno, sobre las corridas de toros para la vaquilla, eso tendría que decirlo el empresario. Es decir, el empresario tiene un contrato con el Ayuntamiento de Teruel que el Ayuntamiento no puede exigirle cumplir porque desde el momento que no hay vaquilla no podemos exigirle que haya corridas de toros. Otra cosa es que por propia voluntad quisiera organizar algún tipo de evento a lo largo de todo el año. No necesariamente tiene que coincidir con esas fechas. Por otra parte, yo creo que tampoco sería recomendable hacerlo coincidir con esas fechas porque lo que queremos hacer precisamente desde el Ayuntamiento es llamar a la prudencia a evitar todo tipo de celebraciones durante los días de la vaquilla. Digo, evitar celebraciones porque es fácil que muchas celebraciones pequeñas acaben convirtiéndose en grandes eventos y por tanto queremos ser muy cautos y evitar todo tipo de actividades que puedan incitar a los turoneses a salir a la calle a pensar que aquí no pasa nada porque sí que pasa. Recuerdo que todos vamos con mascarilla, que tenemos que mantener las distancias sociales. Y por tanto, el contrato de la Plaza de Toros, como este año no se puede llevar a cabo, automáticamente, y por la legislación que ha salido durante el coronavirus, automáticamente queda prorrogado un año más. Es decir, la vigencia que tenía, pues un año más, ya que este año no se puede llevar a cabo. Y si a lo largo del año se va a hacer algún tipo de evento, esto corresponde decirlo al empresario taurino, pero desde luego no va a ser este Ayuntamiento quien en los días de la vaquilla promueva ningún tipo de evento o celebración. Y el puente de la equivocación, bueno, pues el puente de la equivocación se estaba tramitando un modificado del proyecto que sigue en el aire porque por ley los modificados tienen el límite muy marcado y por tanto tendremos que ver en qué situación queda este contrato y si es posible llevar a cabo el puente de la equivocación, que yo creía que la tercera y va a ir la vencida o tenemos que volver a resolver el contrato y volver a sacar la licitación. En estos momentos todavía no se sabe porque va a depender mucho de cómo ese modificado de proyecto que se presente a cuanto ascienda. Bueno, eso tiene que aprobarse en el Pleno, pero yo tengo que decir que esto es una actualización de precios que viene recogido en el pliego de licitación de este contrato, pliego que estuvo en exposición al público y al que nadie alegó. Las concesiones o este tipo de precios tienen unas cláusulas donde anualmente se revisa al IPC, si el IPC es a la baja, se bajan los precios como ha ocurrido en alguna ocasión, si el IPC es a la alta tienen que subirse los precios. Porque yo he visto las declaraciones de UCA, pero es que tengo que decir que si no se suben los precios el Ayuntamiento tiene que compensar a la empresa con los impuestos de todos los durolenses y eso supone que hay que quitar partidas económicas de otros servicios. Por tanto, es fácil hablar, pero luego hay que cuadrar las cuentas. Insisto, esto viene recogido en el pliego de cláusulas administrativas. Es una revisión al IPC, al cual el Ayuntamiento tiene que hacer sí o sí, porque la alternativa es quitar dinero de otros servicios para el autobús. Por tanto, la intención del Ayuntamiento es cumplir con lo que dicen los pliegos y con lo que dice la ley, que es una revisión de IPC. Por otra parte, tengo que decir que las ciudades de menos de 50.000 habitantes no tenemos obligación de tener transporte urbano. Es decir, Teruel podría no tener transporte urbano, pero no se le ocurre a este equipo de gobierno, yo creo que a nadie en el Ayuntamiento, prescindir de ese servicio en nuestra ciudad. Creemos que tenemos que prestarlo, aunque la ley diga que solo las ciudades de más de 50.000 habitantes están obligadas. ¿Y por qué dice esto la ley? Bueno, pues porque estos tipos de servicios en ciudades menores de 50.000 habitantes son altamente deficitarios. Tengo que recordar que el déficit del autobús urbano de Teruel ya está en más de 400.000 euros que tiene que aportar anualmente el Ayuntamiento a la empresa, además de los ingresos que obtiene por los billetes. Por tanto, esa es la situación. Como digo, es una revisión del IPC recogida por contrato que tenemos la obligación legal de llevar a cabo. A ver, en el ascensor del barrio del Carmen se realizaron las catas arqueológicas que eran necesarias. También los técnicos del equipo redactor que ganó el concurso con los técnicos municipales han estado visitando en varias ocasiones in situ los terrenos para hacer el proyecto. Y en estos momentos estamos a la espera de que se nos entregue un proyecto básico, porque con ese proyecto básico el Ayuntamiento de Teruel lo mandaría a patrimonio, que tiene aquí una actuación muy importante y una opinión que va a condicionarlo. Y por tanto, una vez que recibamos ese proyecto básico, que yo espero que sea lo más breve posible, el Ayuntamiento comenzará a mandarlo a patrimonio y a visualizar también las modificaciones urbanísticas que sería necesario llevar a cabo. Porque el proyecto de ascensor del barrio del Carmen tiene una gran complejidad, no tanto económica como administrativa. Insisto, estamos esperando el proyecto básico para remitirlo a patrimonio y para ver también cuántas modificaciones urbanísticas serían necesarias. Y el proyecto de los accesos al hospital, estamos pendientes de un informe de fomento que me dicen que ya es favorable. Y por tanto, yo calculo que en unos 20 días lo tendremos encima de la mesa. Gracias. 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 Gracias.